Saludos, estimados participantes, quien les saluda, María Valeria Guaramato. En esta oportunidad, pues bueno, tengo el enorme placer de ser su facilitadora en la materia que refiere a descripción y análisis de cargos, ¿ok? Vamos a tener la oportunidad en este momento de dar inicio al desarrollo del módulo número uno, referente ya a lo que la materia se refiere, nuestro plan de evaluación ya se encuentra disponible en la plataforma, vamos a contar con cuatro módulos, los cuales pues bueno, lo vamos a desarrollar a lo largo de este trimestre y cada módulo contará con su respectiva actividad de evaluación, ¿ok? La primera entrega se encuentra pautada para el 18 de febrero del año en curso, ¿ok? Hoy es ocho, tenemos entonces diez días para preparar esa entrega, con lo que nosotros vamos a desarrollar un poco hoy, el material que se encuentra disponible también en la plataforma, cualquier duda que ustedes presenten con el desarrollo de la materia, con algún punto en específico que no les quede claro, si desean requerir algún otro tipo de material adicional para poder desarrollar la actividad de evaluación, con muchísimo gusto soy para atenderles, nos comunicamos por medio de la mensajería de la plataforma o bien por mi correo electrónico, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el desarrollo del primer módulo referido a esa introducción, a lo que es el análisis y la descripción de los cargos, ¿ok? Este proceso, vamos a llamarlo, o esta fase, es súper importante, esa introducción al análisis de cargos, a lo que se refiere los subsistemas, ¿ok? de recursos humanos dentro de una organización. Entonces, bueno, iniciamos. ¿Qué es ese análisis de cargos? ¿A qué se refiere ese proceso? Este proceso como tal, como les comenté, es un paso, pues un pilar fundamental en lo que se refiere a la gestión de recursos humanos, podemos llamarlo recursos humanos, talento humano, gestión de gente, ¿ok? Dentro de una organización, ¿con qué fin? Aquí, por medio de este proceso del análisis, ¿ok? Vamos a llamarlo de desgranar ese cargo, nosotros vamos a poder determinar todo lo relacionado a las responsabilidades, ¿ok? Las tareas y requisitos que son necesarios, que son requeridos para poder desempeñar de manera óptima las funciones de un puesto de trabajo en específico, ¿sí? Del mismo modo, también implica recuperar una serie de información detallada sobre todas esas funciones, deberes, habilidades, competencias, competencias técnicas como competencias humanas, ¿ok? Y demás cualificaciones que deben ser necesarias para que el ocupante de un cargo lo pueda desarrollar o pueda ejercer sus funciones de manera efectiva. Perfecto. Entonces, bueno, finalizando, el análisis de cargos es ese proceso en el cual donde nosotros vamos a determinar como todas esas series de requisitos, todas esas series de factores que son indispensables para que una persona pueda ejecutar el cargo, pueda ejecutar sus funciones de la mejor manera posible, ¿ok? Y de una manera óptima. Seguidamente tenemos cuáles son esas características del proceso del análisis de cargos, ¿ok? Este proceso, pues bueno, conlleva una serie de aspectos que deben ser tomados en cuenta en su totalidad para garantizar el éxito del mismo. Tenemos de primera mano la objetividad, súper importante. Este proceso, como lo dijimos hace un momento, se basa en la recolección de una serie de datos, ¿ok? Pero estos datos deben ser objetivos, ¿ok? No deben presentar ningún tipo de sesgo. Del mismo modo, estos datos deben ser verificables, ¿ok? Con relación a qué? A esas características y requisitos de cada puesto de trabajo. Esto es súper importante que nosotros seamos objetivos y que se realice de una manera, vamos a decirle, súper profesional, de una manera lógica y centrada, ¿ok? Porque no podemos, vamos a citar un ejemplo, en un cargo de una gerencia operativa, a un cargo de una gerencia financiera y administrativa, evidentemente, pues bueno, siempre habrán cualidades, vamos a decirlo, o competencias, de repente técnicas, pero también humanas, ¿ok? Que son muy característicos de un cargo operativo y que también son muy característicos de un cargo financiero y de un cargo administrativo. Entonces, si de primera mano nosotros nos sentamos, no dejamos claros cuáles son, vamos a decir, esas características y requisitos indispensables para cada cargo, entonces al momento de nosotros proceder a realizar el reclutamiento y la selección del personal, nosotros podemos allí encontrarnos con el problema que vamos de repente a contratar personal no idóneo, el personal que no sea apto, no esté calificado, para desarrollar cualquier tipo de trabajo, ¿bien? Entonces, por eso es súper importante que nosotros seamos objetivos al momento de iniciar con este proceso del análisis de descripción de un cargo. Seguidamente tenemos la sistematicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso se debe realizar de una forma sistemática, estructurada con un orden lógico, ¿ok? Siguiendo un conjunto de pasos previamente definidos con la intención de que nosotros podamos recopilar, organizar y analizar la información, ¿ok? Una información que sea relevante, una información que me arroje datos que realmente sean pertinentes para la descripción de cada cargo. Tenemos entonces el enfoque en las tareas. Este proceso de análisis de cargo se centra en las tareas y actividades que conforman cada puesto de trabajo. Por último, tenemos la orientación al puesto. ¿En qué se debe enfocar este proceso de análisis, ¿ok? Se debe centrar o se debe enfocar en el cargo como tal y no en la persona que lo va a ocupar. Busca comprender las características y requisitos del puesto en sí, ¿ok? ¿Por qué decimos esto? Orientación al puesto. Cuando yo hago el análisis del cargo, me refiero como tal, como esa figura dentro de, o esa unidad dentro de la estructura organizativa de una empresa, ¿ok? No puedo hacer referencia a la persona en sí. Yo necesito tener definido, yo necesito tener claro cuáles son, vamos a decir, esas características, esos requerimientos de ese cargo, ¿ok? Para entonces yo sí proceder a buscar a una persona idónea y capacitada que pueda ejercer o desarrollar esas funciones de una manera óptima y de la, vamos a decir, con la mejor calidad laboral posible, ¿ok? Entonces es súper importante este último punto, recalcar o destacar que el análisis de cargo se centra como tal en el puesto y no en la persona que lo va a ocupar. Seguidamente, bueno, tenemos cuáles son esas ventajas, ¿ok? Que posee una organización o esas ventajas que nos brinda nosotros, bien sea como gestores de la unidad de talento humano, como jefes de talento humano, del mismo modo, esas ventajas que se van a reflejar a nivel organizacional al momento de yo implementar un proceso de análisis de cargos, ¿ok? De primera mano, que esto nos va a llevar evidentemente a tener una claridad en las responsabilidades y tareas de cada cargo, ¿perfecto? ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Tener una comprensión, tener, vamos a decir, una visión más clara de las responsabilidades, de las tareas, de las funciones y requisitos asociados a cada puesto de trabajo, ¿ok? Evitando así confusiones y malentendidos, ¿en qué sentido? Que de repente nosotros en determinado momento, en determinada unidad jerárquica, o inclusive en determinada unidad laboral, nos encontremos con dos trabajadores que de repente se asignan funciones, pero entonces se nos puede dar ese caso que, no, a mí no me corresponde, le correspondes a él porque es que esto es más operativo, yo soy más administrativo, entonces eso es súper importante, ¿verdad? Dejar claro, establecidas todas las responsabilidades, todas esas tareas y requisitos que son asociados a cada cargo, ¿ok? Y en el momento que, bueno, ya vamos a buscar esa persona que va a ejecutar ese cargo, presentarle esa lista definida, ¿ok? De tareas y responsabilidades que debe ejecutar para darle funcionalidad a ese cargo. De segunda mano tenemos que este proceso de análisis de cargos me sirve como base para la toma de decisiones en la gestión del talento humano, de ese recurso humano dentro de la organización. ¿Por qué? Porque ese proceso me va a proporcionar una información básica, una información esencial, ¿ok? Para la selección, ahora sí, para la selección de ese personal idóneo para desarrollar esas funciones, me proporciona información para el diseño de programas de capacitación y desarrollo de personal, información de esos factores que yo debo tomar en cuenta para realizar una evaluación al desempeño y la planificación de sucesión, sucesión laboral, sucesión de cargos, o inclusive también la planificación de ascensos laborales, ¿sí? ¿Cuáles son esos aspectos que yo debo tomar en cuenta, ok? Al momento de yo considerar que un trabajador es apto, o vamos a decir que yo lo puedo presentar para que sea candidato, ok, a, vamos a decir, a superarse o a optar por niveles de mayor jerarquía dentro de la organización. Tenemos como tercer punto la equidad y la transparencia. Esto es súper importante. Aquí, como nos indica el material, nos dice que contribuye a establecer criterios justos y transparentes para la valoración y remuneración de los puestos de trabajo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque de esta manera, si yo realizo de forma clara, de forma ética, ok, con una información, con una recabada de información lógica, ordenada, objetiva, ok, para determinar cuáles son todas las funciones o todas las descripciones que me requiere un cargo, se me va a hacer mucho más fácil, entonces realizar la valoración, ok, de ese cargo y de la valoración va agarradito de la mano lo que es la remuneración de cada puesto de trabajo, ok, entonces aquí vamos a evitar discriminaciones, que un trabajador diga, mira, pero es que yo tengo mucha más carga laboral porque esta persona que tiene la carga, la mitad de la carga laboral gana más que yo, ¿cuáles son esos criterios que se están tomando en cuenta? En el momento inclusive de yo establecer un tabulador de sueldos y salarios para la organización, debo tomar en cuenta también este punto, el análisis del cargo, todas esas funciones que son requeridas ejecutar para que ese cargo se desarrolle de una manera óptima. Finalmente tenemos la eficiencia y la productividad. Al comprender mejor los requisitos que necesita cada puesto para que se pueda desarrollar de un modo óptimo, se va a asignar, vamos a decir, esos recursos, ok, de una mejor manera, unos recursos adecuados, del mismo modo nos ayuda a optimizar cuáles son esas asignaciones de tareas, mejoramos del mismo modo la eficiencia y la productividad organizacional. Siempre es súper importante. Nosotros tenemos claros, definidos, cuáles son los requisitos de cada puesto, ok, pues vamos a tener un mayor orden lógico de ideas con relación a los recursos que necesita ese cargo, recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, ok, vamos a optimizar esa asignación de tareas a cada uno de los colaboradores que va a ejecutar esas funciones y del mismo modo ya tener todos estos criterios evidentemente bien planteados, ok, vamos a ayudar a mejorar todo lo que es la productividad a nivel organizacional. Entonces, muchachos, seguimos, vamos a hacer una primera diferenciación en lo que es una estructura organizacional y una estructura formal dentro de una organización. Vamos a hablar ya de lo que es esa estructura, ok, dentro de una unidad de trabajo, dentro de una empresa, ok, dentro de una organización. Entonces, bueno, de primera mano. Bueno, nosotros hablamos de una estructura organizacional, nos referimos a esa manera en que se van a organizar y se van a distribuir las tareas, responsabilidades, ok, de hecho, las líneas de mando o autoridades dentro de una organización. Aquí, como lo indica el material, tenemos que es el marco que define la forma en que se agrupan, coordinan y controlan las actividades de los miembros de la organización para lograr los objetivos establecidos, ok. Entonces, bueno, esa estructura organizacional, nosotros la podemos ver reflejadas en esos organigramas que nosotros evidentemente vemos en la mayoría de las empresas a su inicio, en su cartelera, que nosotros vemos cómo está conformada, cómo está agrupada, de hecho, esas unidades de trabajo, cómo están agrupadas, vamos a decir, esas gerencias, cómo se desgranan cada una de esas unidades de trabajo, ok. Entonces, bueno, aquí en la estructura organizacional, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, organizar cada uno de los niveles jerárquicos de la compañía. Organizar de qué se va a encargar cada una, o sea, de las unidades que me conforman esos niveles jerárquicos, ok. Y del mismo modo vamos a establecer líneas de mando, autoridades dentro de esa estructura, dentro de esa organización. De seguida a mano tenemos la estructura formal. La estructura formal se refiere a esa representación documentada, como a ese documento, ok. Esa representación oficial y explícita de la organización, que, como lo mencioné hace un momento, vamos a tener establecidas en documentos, bien sea como los manuales de organización, manuales de normas y procedimientos, manuales de políticas y reglamentos internos, ok. Esta estructura o esta presentación de esta estructura formal dentro de la organización, realmente lo que me va a comprender es una guía que me va a ayudar a ubicar niveles jerárquicos, unidades que me conforman la estructura organizacional, me va a ayudar a ubicar líneas de mando, líneas de autoridad, responsabilidades, relaciones jerárquicas dentro de la organización, ok. Finalmente, esta estructura formal me va a ayudar a definir departamentos, divisiones, unidades, ok, así como los flujos de comunicación, esos canales de comunicación que se deben respetar y del mismo modo la toma de decisiones. Entonces, para concluir, estructura organizacional, vamos a centrarnos en el organigrama, ok. ¿Cómo yo voy a estructurar los cargos? ¿Cómo voy a estructurar unidades? ¿Cómo voy a estructurar niveles jerárquicos? Y del mismo modo, ¿cómo yo distribuyo, ok? Todas esas, vamos a decir, distribuye esa autoridad y esas responsabilidades en esos niveles jerárquicos, en esas unidades. Y la estructura formal es esa presentación documentada, bien sea por medio de un manual, bien sea por medio de reglamentos internos, ok. Entonces, bueno, seguimos. Con lo que les comentaba hace un momento, de la estructura organizacional, nosotros lo vamos a ver reflejado en un organigrama, esos famosos organigramas que nosotros, bueno, tenemos, vamos a decir, creo que todos los participantes ya en el recorrido de su carrera saben a lo que se refiere un organigrama. Entonces, vamos a dar un breve repaso a lo que es su concepto, ¿sí? El organigrama es simplemente la representación gráfica de esa estructura organizacional de una empresa o de una organización, ok. ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es la importancia de contar con un organigrama dentro de la organización? Primeramente, para mostrar los niveles jerárquicos, ok. Para mostrar niveles de autoridad, mostrar canales formales de comunicación, las relaciones que se me va a dar entre los distintos departamentos, ok, o las diferentes unidades y la forma en que se van a distribuir las responsabilidades, ok, dentro de una organización. Entonces, organigrama es la representación gráfica, es como esa foto, es, vamos a decir, ese rompecabezas que a mí me va a ubicar en tiempo y en espacio, ¿de cuáles son? De primera mano, los niveles jerárquicos. Si cuento con un nivel presidencial, gerencial, supervisor, coordinador y nivel operativo, por dar un ejemplo, ¿sí? Me va a mostrar también la jerarquía de cada uno de esos niveles dentro de la organización, las relaciones que se dan entre los distintos departamentos, vamos a decir, yo cuento con una gerencia administrativa, gerencia operativa, gerencia de ventas, ok. Cada una de estas gerencias cuentan con sus departamentos. Entonces, ¿cómo es esa interrelación entre los departamentos de una misma unidad y, de hecho, entre los departamentos de diferentes unidades? Perfecto. Y, del mismo modo, las relaciones, ok, que se dan, bien sea dentro de un mismo nivel jerárquico, como entre los diferentes niveles jerárquicos que me conforman, ok, la organización y cómo distribuyo allí las responsabilidades de la ejecución de funciones de cada uno de esos cargos. Entonces, bueno, punto súper importante. Vamos a empezar a ver los diferentes tipos de organigrama que nosotros nos podemos conseguir en una organización. Tenemos el organigrama, vamos a decir, más común, el organigrama clásico, con el que, bueno, nosotros o la mayoría de las empresas nos podemos encontrar, que es el de más fácil entendimiento, ¿sí? Tenemos el organigrama jerárquico. Aquí simplemente se forma, o sea, aquí se muestra, por lo general, casi siempre se va a mostrar, con una estructura en forma de pirámide, ¿bien? Entonces, destacando aquí una cadena de mando, ok, y la autoridad dentro de la organización. Nosotros tenemos acá, pues bueno, en este ejemplo que tenemos, dos diferentes niveles jerárquicos de los que hemos venido hablando en el desarrollo del módulo, ok, nivel institucional, nivel intermedio, nivel operacional, obreros o empleados. Esta, vamos a decir, el nombre, ok, o la asignación de los diferentes pisos jerárquicos de los niveles, de los diferentes niveles jerárquicos de la organización, eso va a depender, evidentemente, de la naturaleza de la organización. No toda, vamos a decir, no toda empresa va a requerir de un nivel intermedio o de un nivel gerencial. Muchas empresas, los supervisores, dependen directamente del presidente, ok. Entonces, bueno, en muchas empresas este nivel intermedio es inexistente, y por el hecho de que sea inexistente no quiere decir que no lleve un funcionamiento adecuado, sino que, bueno, es una empresa de repente pequeña, o una empresa que se encuentra en constitución, o una empresa que se encuentra en crecimiento, y no ha sido necesario, vamos a decir, por el volumen de sus funciones, que se creen gerencias. Sino simplemente cada unidad tiene un supervisor, tiene un coordinador que se encarga de la ejecución de las funciones. Bien, entonces, en este tipo de organigrama jerárquico, bueno, ¿cuál es la principal característica que se me va a presentar en forma de pirámide? Ok, siempre en la base, que es lo más amplio, es donde contamos, vamos a decir, con la mayor cantidad de empleados, que en este caso son empleados operativos, empleados obreros, o empleados funcionales, ok. Entonces, a medida que sube ese pico de pirámide en la cúspide, pues bueno, vamos a encontrar personal más reducido, que se va a, vamos a decir, se va a relacionar con ese nivel institucional, con ese nivel de mando, con ese nivel presidencial, con ese nivel de directores, ok, de accionistas, de hecho. Entonces, bueno, tenemos entonces de segunda mano el organigrama funcional. Este es un organigrama de verdad súper importante y súper práctico implementarlo en las empresas. Aquí nosotros vamos a plasmar como tal cómo se encuentra constituida una unidad, ok, dentro de esta estructura organizacional, dentro de esa estructura funcional, y aquí vamos a centrarnos en las funciones, ok, que se realizan en cada uno de los departamentos de acuerdo a su especialización. Vámonos al ejemplo que tenemos acá. Tenemos el departamento, la gerencia, la unidad de logística. ¿Cuál es la función de este departamento? Establecer las estrategias para una cadena de suministro eficiente, ok. Seguidamente se desprenden dos coordinaciones o dos unidades más dentro de esta unidad central de logística. Está la unidad de gestión de recursos y la unidad de transporte, ok. Aquí también nos centramos en colocar la función principal de cada una de estas unidades. En la gestión de recursos, garantizar el control de suministros y el transporte se encarga de la distribución interna y externa de productos. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de organigrama? Simplemente centrar, reflejar, plasmar cuáles son las principales funciones o, en dado caso, la función principal de cada una de estas áreas de actividad dentro de la organización, ok. Es igual, del mismo modo plasmamos, vamos a decir esa representación gráfica con sus nombres, sus niveles jerárquicos, vamos a decir, las diferentes unidades que lo componen, pero su peculiaridad, como lo dice, su nombre va a estar establecida la función principal o un conjunto de funciones que se desarrolla dentro de cada unidad. Seguimos entonces con el organigrama matricial. Aquí vamos a combinar, esto es como, vamos a decir, como un híbrido entre el organigrama jerárquico y el organigrama funcional. Y aquí qué vamos a mostrar, una estructura basada en proyectos o en equipos multidisciplinarios. Entonces, bueno, aquí evidentemente contamos también, podemos ver el organigrama de tipo jerárquico, vemos que tenemos una unidad de marketing de ventas y de servicios dependientes de un CEO, ok, de un gerente o de un director en este caso, las diferentes divisiones que involucran a cada uno de estas unidades de marketing de ventas y servicios, pero entonces aquí, esta estructura nosotros vamos a plasmar esos proyectos, ok, esos proyectos que se desarrollan en equipo o esos proyectos que tienen en común las diferentes áreas que componen la estructura organizacional. El organigrama divisional. Aquí este organigrama, pues bueno, vamos a decir que se utilizan en empresas que son bastante grandes, ok, por lo general que tienen múltiples divisiones, que tienen unidades de negocios independientes, ok, mostrando la estructura en divisiones por áreas, vamos a decir, o divisiones geográficas. Vamos a dar un ejemplo. Aquí tenemos un organigrama de X empresa, pero bueno, ya tiene diferentes posiciones geográficas, ok, diferentes divisiones geográficas. Entonces nos encontramos con una, como lo cita aquí el ejemplo, división de Norteamérica, de MA, división de Asia-Pacífico, ok. Cada una de estas divisiones en sí, a pesar de que se encuentran establecidas en territorios o en una división o áreas geográficas diferentes, cuentan con una misma división o una misma estructura organizacional, ok. Por eso se llama divisional. Nosotros, cada una de estas divisiones que contamos acá, vamos a dar un ejemplo como más centrado acá. Tenemos una empresa, pero tenemos una sucursal en Venezuela, una sucursal en Colombia, y otra sucursal en Panamá, por dar un ejemplo. Pero cada una de esas sucursales va a contar con una unidad o con una coordinación de marketing, con una coordinación de ventas y con una coordinación de servicios, ok. Entonces, para eso nos ayuda este organigrama divisional. Es como para ubicar en tiempos y en espacios geográficos, ok, cómo se encuentra la estructura organizacional de un grupo o de un conjunto empresarial. Finalmente, tenemos este organigrama circular. Este organigrama, vamos a decirlo, que es muy poco utilizado realmente. en este modelo, pues bueno, los integrantes con la mayor jerarquía, o las personas con el nivel jerárquico superior, el nivel jerárquico gerencial, nivel jerárquico directivo, se encuentran en el centro, ok, de ese círculo. Entonces, aquí todas las funciones, nosotros las vamos a ubicar, como de adentro hacia afuera, ok. Y de este modo vamos a ir vinculando los demás cargos o los demás departamentos, ordenados de mayor a menor responsabilidad. Muchas veces este tipo de organigrama, pues bueno, como que su función es establecer una estructura que sea más integradora, una estructura que me integre los diferentes departamentos o las diferentes unidades que conforman, ok, esa estructura organizativa dentro de una organización. Vamos a decirlo, en pocas palabras, este modelo de organigrama proporciona una imagen concéntrica, ok, de la empresa en un torno o en un eje común, ok. Entonces aquí todas las unidades van a girar con base, ok, a un eje común que va a ser el nivel directivo o un nivel de gerencial. Este tipo de organigrama también se utiliza para empresas en que las unidades están muy interrelacionadas. Esto sobre todo lo podemos ver ejemplificado, lo podemos ver ejecutado en empresas de tecnología, en empresas de marketing digital, ok, que todos y cada uno de sus departamentos están interrelacionados entre sí, ok, cumplen funciones, ok, cada uno de forma independiente, pero todas están interrelacionadas dentro de la unidad de negocio. La unidad de marketing está interrelacionada con la unidad de ventas, la unidad de ventas está interrelacionada con la unidad de publicidad, en fin. Prácticamente nosotros, como les venía comentando hace un momento, es un modelo de organigrama que no es muy común verlo, pero entonces se centra o está dirigido a ese tipo de empresas, que sus unidades, las funciones, a pesar de que cada una tiene sus unidades específicas, ok, están interrelacionadas entre sí y giran en torno, ok, a las decisiones emanadas de un CIO, de un EJO, de un punto central. Entonces, bueno, muchachos, esto es parte de lo que nosotros vamos a desarrollar en el módulo número uno, ok, que era iniciarnos en ese proceso de análisis y de descripción de cargos, ok, como les reitero, el plan de evaluación ya se encuentra disponible en plataformas. Quedo atenta a cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, bien sea con lo que vimos en la clase de hoy, en el desarrollo de este material, o bien sea con el desarrollo de la actividad evaluativa. Entonces, bueno, muchachos, les reitero las gracias por su atención y espero que nos veamos en un próximo encuentro. ¡Feliz tarde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!